Pero también hay que ver los temas de economía que está surgiendo ahorita. Es un tema polémico que yo creo que se tiene que analizar. El gobernador anuncia un foro en Chihuahua para la legalización de la marihuana. ¿Está Chihuahua preparado para este tipo de escenario? Mira, yo creo que es un tiempo en que nos tenemos que empezar a preparar para este tema. Es algo que ya tenemos, que ya existe. Entonces, es más bien que estos foros que se tienen que ir abriendo es para crear conciencia del uso y es una manera en que vamos a combatir este narcotráfico, que es la lucha donde muchos pierden la vida y donde se está viendo el riesgo que corren. ¿Qué debe privilegiar la revisión de la legalización de la marihuana? Además del desarrollo social, ¿qué otros asuntos debería privilegiar? Mira, yo creo que va a ser en cuanto a la educación que se tenga que dar también. Yo creo que vamos a quitar al alcance de los jóvenes esto que se lleva ilegalmente. Se va a combatir la venta. ¿Va a combatir? Sí. Gracias. No, no.